...mejores del siglo XX, según ellos. En Hollywood lo que siempre dicen que la mejor pareja de Fred Astaire ha sido Gene Kelly. Y sí, lo dicen. En la película de Cuando están en el cielo, en el homenaje a Foren Schiffel, bailan los dos. Dicen que nunca ha habido nada conocido, los dos bailando. Sí, pero sin embargo hay una cosa curiosa. Entre Fred Astaire y Kelly hay una cosa que para mí es fundamental. Fred Astaire cuando baila no se nota ningún esfuerzo. Nada. Es un hombre que baila con una naturalidad, una espontaneidad que dices, bueno, las cientos de horas de ensayos, porque era un meticuloso, era un cascarrabias para todo, para los zapatos, para la ropa, para los chalecos. Tenía un truco para que el chaleco no se le moviera sujetándolo por debajo, que luego lo cogimos muchos a base de clips y de corchetes para que no se moviera nada. Sin embargo a Kelly sí se le notaba el esfuerzo. A Kelly cuando bailaba se le notaba aquella tensión del ritmo de aprender los pasos. No, yo recuerdo en otras películas de Fred Astaire verlo bailar por todos los lados, hasta por el techo. Y verlo, y decir, bueno, esto es imposible. Es decir, la naturalidad con que bailaba este hombre era tremenda. Pero en esta película además hay una cosa muy curiosa y es que es de las primeras veces que empiezan a subir por los sitios. Que luego ya Fred Astaire se lo tomó como algo natural. Como un desafío. Sí, que era bailar en una pista y como hubiera algo al lado olvídate porque Fred se pasaba rindo de por arriba saltaba empezaban a subir y a bajar y es de las primeras veces que eso ocurre y entonces te das cuenta de la tremenda fuerza y facilidad que tenía este hombre porque levantar a esa mujer en peso no era ninguna broma era una mujer que tenía una espalda casi como de un hombre muy fuerte además era muy pesada sin embargo tú la veías y volaba. Era una mujer que no resultaba pesada en ningún momento en manos de ese hombre y eso es dificilísimo. Ellos lo que estaban tan bien coordinados que yo creo que no es un problema de ensayo es incluso cuando mueven las manos ahí se produce una química especial. Y cuando se miran Porque pensar que se van mal. Y hay como una especie de intuición de que alguien va a hacer un movimiento y lo hacen. O sea, aunque esté ensayado hay algo tan espontáneo y tan fresco el Chick to Chick el Heaven este es un prodigio ese es de los números bueno, fue un bombazo de taquilla precisamente porque la gente aplaudía en los cines es arrabiar cuando salían ellos y como dice Moncho todo el mundo quería hacerlo y era imposible. Sí, es que te lo hacían tan fácil que decías bueno, esto no puede ser. Pero eso que comentaba yo antes que no era una butal lo de Nijinsky aparte de Nijinsky cuando venían gentes de los ballet rusos y veían a Fred Astaire o veían sus películas decían esto no es muy fácil de hacer esto no está a la altura hay que ser un bailarín portentoso como era él. Hay una cosa muy difícil bailando que es cuando cuando no se está cogido a la pareja pero hay cogido hay un ritmo que si lo lleva uno lo marca el otro pero ellos hacían mucho pasos sueltos separados los dos uno del otro y son de una precisión pero no esa precisión fría de decir bueno, lo hemos hecho bien no, no sonaba con una naturalidad esos cambios de claquete a baile de salón que son dificilísimos ellos lo hacían con una sutileza que decían claro, llegabas a casa cogías a tu mujer bueno, a tu novia y quería subirla encima de la caja y un leñazo que te quedaba seco además es que en las coreografías de los dos de Fred y de Ginger Roser si os fijáis las partes que son simultáneas no son simultáneas hay un pequeño decalaje ella va un poquito más detrás y eso le da una armonía y le quita ese aire un poco como militar de los dos al mismo tiempo que le da esa armonía elegante yo creo que eso estaba medido porque Fred y de Alfred era un hombre tremendamente meticuloso para todo y yo creo que eso él lo tenía muy pensado porque era la forma de decir porque la pareja realmente cuando se baila el que mandas es el hombre y entonces es la forma de decir yo llevo el baile pero está aquí siempre ella pero esas décimas de milésima de segundo son fundamentales y afortunadamente para ellos no tenían nada que ver de estos dos grandes no, me refiero ahora con Gene Kelly eran dos grandes bailarines pero absolutamente distintos no tenían nada que ver para nada para nada yo creo que lo de Gene Kelly es más una revolución es más color el baile el baile necesitaba Gene Kelly es color y este es blanco y negro pues sí este es más elegante que Gene Kelly o sea el baile de Fred Astaire es la elegancia y la sofisticación es que él es más elegante y el de Gene Kelly es brillante y la cosa es que es curioso es curioso que cuando pasa el tiempo y pone las cosas en su sitio porque yo recuerdo cuando el estreno de On The Town un día en Nueva York pues claro todo el mundo que estaba harto harto de las coreografías ya habían pasado las de Berkley pero seguían seguían las las de Fred Astaire y Ginger Rogers pues fue una especie de todo el mundo dijo esto aire fresco aire fresco salen a la calle los decorados son auténticos Nueva York es auténtico ellos bailan de una manera gimnástica y ahora revisas y dices admiro profundamente a Donne y a Kelly y luego después vinieron Michael Key y luego Fossi los admiro a todos profundamente pero esta sensación de la que antes hablábamos de magia de magia de sueños el aire el aire bueno en esta película hay una cosa curiosa y es que yo no había visto nunca a un hombre bailar con tantos hombres es decir siempre es un hombre con mujeres o una mujer con hombres hay un momento en el que salen todos precisamente en un teatro fantástico pero esto no es que son todo hombres y es de una elegancia y de un medido que es espectacular yo que lo he vuelto a ver otra vez ya varias veces es de decir bueno señores esto es la perfección del baile sobre todo las mismas alturas como se mueven todos y es curioso porque no te estorba el que sean precisamente toda una fila inmensa de caballeros bailando porque son eso caballeros no es el bailarín amanerado de gestos ridículos sino es el bailarín medido exacto y luego es el único número en esta película teatral el único teatral el único que está enmarcado en el escenario de un teatro que es precisamente en esta obra cuando se rompe con toda la cultura anterior de que el musical era siempre reproducir el teatro aquí no y ahora lo que ocurre aquí es que el art déco que ponen es un art déco reinventado es un art déco totalmente fuera fuera de contexto es como de Lubitsch sí y luego recuerda a Lubitsch las puertas las habitaciones de los hoteles eso es imposible la suinunciada la suinunciada esa cama no se puede ni dormir ni hacer nada de fundamento vamos el tocador de ella no es un tocador aquello es una mesa inmensa pero Venecia sobre todo lo de Venecia es maravilloso Venecia ese amerizaje absolutamente disparatado del hidroavión a la contra del suelo porque son médicos que realmente es precioso ver a un hidroavión aterrizar en la puerta de tu hotel y en el escenario donde baila es maravilloso el picolino el picolino al principio en la parte coreográfica hay como ciertas reminiscencias de Venecia que creo que es en la última película que Aster utilizó esas reminiscencias pero si lo habéis fijado con una diferencia en los planos altos nunca llega a ser cenital no, no nunca llega a ser cenitales siempre eran ligeramente no cenitales del todo porque en el fondo yo creo que ya en la marca de la fábrica de Venecia era los cenitales absolutos pero aquí sin embargo se empieza a hacer algo que tú comentaste al principio que es hacer la toma muy distante para que se vea el bailarín y el plano completo es decir lo que aquí disfrutas es que no te están enseñando lo que quiere el director sino que ves lo que a ti te va a dar la gana y eso es muy importante porque de otra manera te ponen al bailarín y te enseñan lo que el director quiere no, aquí no aquí es como estar sentado en el mismo salón que están ellos y ver cómo bailan que es lo que hace que aquello se convierta en algo tan fácil y tan familiar esa es la sabiduría y la humildad del director decir aquí lo que importa es ver bailar a estos dos señores yo no me tengo que decir para nada pero repito lo que he dicho antes por lo visto a Esther exigía que en el momento de empezar a bailar se le tenía miedo de los pies pero que aunque fuese cierto es que es de sentido es que es lógico a alguien se le ocurre rodar un baile con un primer plano eso solo es una yo luego lo que quiero recalcar aquí también hay que brindar y rendir homenaje y tributo a los cameramans que llevaban ¿cómo eran estas? ¿cómo se movían? ¿cómo lo seguían? ¿cómo seguir? es que bailaban con ellos es que los cameramans es que bailaban con ellos es que fíjate tú cómo lo llevan el cuadro es que era impresionante en todos los números musicales están muy ensayados por ellos yo no creo que sea por la misma pareja sino tendrán una pareja como igual hay dobles luces y van aquí y aquí subes y aquí te lo vuelves a encuadrar en plano medio corto y aquí subes lo que sí estaba claro es sorprendida esa observación porque jamás notas una pequeña rectificación ni un parpadeo de la cámara se me escapa lo lógico es que se me escapa rectificar jamás el que lleva la grúa que solo la gente no lo sabe que no solo ya es un problema el cameramán que lleva la cámara sino el maquinista el que tiene una vía a lo mejor de 30 metros llena de marcas con tiza diciendo aquí subo hasta este punto aquí abajo aquí abro el brazo de la grúa eran planos es que es muy difícil es que es muy difícil eso era el cine de estudio y la hecha hacia arriba la cámara tiene que enfrotarse pero al mismo ritmo tiene un punto de subida en su grúa claro pero hay una cosa que es fundamental eso demuestra que las coreografías estaban marcadísimas y que no se nota que están marcadísimas eso cuando se baila es muy difícil de transmitir el que no notes que está marcada esa coreografía el que desde fuera pero eso es como la puesta en escena normal si tú notas que los actores van a las marcas en el baile es mucho más fácil de que se note porque hay cortes bruscos en este caso no ocurre en ningún momento yo creo que yo creo que